Hace un mes hice un video donde te resumí toda la saga de la masacre en Texas en orden cronológico y faltaron dos películas que no pertenecen a esa línea temporal, ya que son un remake, así que hoy veremos esas dos entregas. La primera en salir fue la masacre de Texas del 2003, así que comenzaremos ahí. Esta película comienza con una grabación en la que un oficial de policía relata lo que encontraron en el sótano de la familia Hewik. Según el hombre, sus compañeros encontraron varios cuerpos en la zona, además de restos humanos en el sótano de la casa. Dicha cinta fue grabada el 20 de agosto de 1973. Hablando de grabaciones, mucha gente me pregunta con qué programa edito mis videos y cómo lo hago tan rápido, pues hoy te voy a recomendar la aplicación que utilizo yo, Wondershield Filmora 10. Un excelente editor de video que te ofrece miles de funciones como transiciones, efectos, elementos, música sin copyright y sobre todo que es fácil de utilizar. El programa cuenta con muchas funciones como música sin copyright para que puedas ambientar tus videos. También cuenta con efectos que te ayudarán a dar más emoción a una escena, por ejemplo esta. Cuenta con muchas transiciones que le darán más dinamismo a tus videos. Si quieres que tus videos se vean más profesionales, puedes agregar elementos que trae Filmora 10. Una de las nuevas funciones que incorporó Filmora 10 es el rastreo de movimiento. Esto sirve para que una imagen siga el movimiento de un video. Si todos estos efectos no son suficientes, puedes ir a la web que tienen llamada Filmstock, donde tienen miles de efectos que podrás incorporar en tus videos para que estos se vean más profesionales. Y si todo esto no te es suficiente y quieres saber más sobre todas las funciones y los excelentes efectos que puedes hacer en Filmora 10, puedes ir a su canal de YouTube donde encontrarás tutoriales sobre todo. Cómo crear pantallas divididas, cómo hacer el efecto de desenfoque de movimiento y muchas otras cosas más. El link estará aquí abajo en la descripción. Y lo mejor de esto es que te lo puedes descargar gratis. El link estará aquí abajo en la descripción. ¿Qué esperas? Dale juego a tu imaginación. Aquí la grabación se corta y pasamos al 18 de agosto de 1973, dos días antes de la grabación. Acá conocemos a un grupo de chicos americanos que vienen de México después de comprar pérdico artesanal, tacha orgánica. Como en toda película slasher, siempre tiene que haber una pareja que se muere por... Y esos son estos dos. La protagonista es esta chica llamada Erin, su novio Kemper y este chico llamado Morgan. Este grupo de chicos iban de regreso a casa cuando casi atropellan a una mujer quien parece que no le ha pasado nada bien en los últimos días. Erin y los demás deciden llevarse a la chica para ayudarla. Una vez en el auto, le preguntan por su nombre y ella solo responde que están muertos. Después de esto, se saca un arma de ahí y se pega un tiro. Ahora los chicos no saben si ir a la policía para entregar el cuerpo de la rubia, pero si hacen eso, irán presos por traer sustancias ilegales, así que deciden deshacerse de ellas y van en busca de un oficial de policía. Tras manejar algunos minutos, llegan hasta esta tienda donde le piden el teléfono a la mujer, pero la única condición que tiene es de que ella hablará con el comisario. Después de terminar la llamada, ella les dice que vean al comisario en una vieja granja que está a unos 10 kilómetros de ahí. No teniendo opción, deciden ir a aquel sitio para deshacerse del cuerpo y seguir con su camino. Aquel sitio parece completamente abandonado y en muy mal estado. Morgan y los demás sugieren deshacerse del cuerpo de la chica para seguir con su viaje, aunque terminan descartando la idea cuando escuchan ruidos en el interior. Resulta que aquel ruido fue provocado por un niño que casualmente andaba por ahí. Los chicos le preguntan al niño si conoce al comisario y este responde que está en casa embriagándose. El pequeño le dice a Kemper y la chica que vayan por un camino bastante horrible a buscar la casa, mientras que los demás chicos esperan en el auto. Después de un rato, llegan hasta aquel sitio donde se encuentran con este hombre en silla de ruedas, quien únicamente deja entrar a la chica a llamar por teléfono. Ella realiza una llamada a la policía preguntando por el comisario, pero acá saltamos a la escena con los chicos donde casualmente llega el comisario. De regreso en la casa, el viejo le pide ayuda a la chica para subirse nuevamente a la silla y aprovecha para meterle mano. Kemper entra a la casa para buscar a su chica cuando es recibido por otra persona. Como Eren no encontró a su novio, decide regresar con sus amigos, pensando que su novio también decidió volver. Mientras tanto, el comisario empapela y se lleva a la chica dejando a los demás en la granja, prometiendo regresar en una hora. Eren llega con sus amigos y como era de esperarse, su novio no estaba ahí. En ese momento, comienzan a escuchar la bocina de un auto que estaba cerca de ahí. Buscando en el interior, encuentran un recipiente con agua donde estaba una fotografía de la chica que habían encontrado en la calle. Ahora sí, todos piensan que algo muy extraño está sucediendo ahí. Eren y el chico calenturiento regresan a la casa en busca de Kemper, aunque justo en ese momento aparece Leatherface. Eren regresa con los chicos para intentar escapar de aquel sitio, pero son sorprendidos por el comisario, quien resulta ser malo y se lleva a Morgan. Mientras tanto, vemos trabajar a Leatherface. El comisario lleva a Morgan a la casa de antes para convertirse en la botana de esa noche. Mientras tanto, Eren es perseguida por Leatherface. La chica termina llegando hasta esta casa rodante, donde es recibida por estas dos mujeres que tienen a un bebé. Acá descubrimos que ellas son parientes del comisario y de Leatherface. Además de que el niño también es parte de la familia, pero parece que él no comparte el gusto por secuestrar y comerse a la gente. Eren es echada al sótano donde se encuentra al novio de su amiga, el cual estaba colgado de unos ganchos y como no pudieron bajarlos, el chico le pide que lo mate para así acabar con su sufrimiento. Continuando con su exploración en el sótano, Eren se encuentra con Morgan quien está bastante confundido. En ese momento llega el niño quien les ayuda a los chicos a salir del sótano, ya que justo aparece Leatherface. Morgan desafortunadamente muere intentando ayudar a la chica, la cual consiguió cortarle el brazo a Leatherface y recuperar al niño. Por cierto, también hizo caca al comisario. Por último, regresamos a la grabación donde el oficial es atacado nada más y nada menos que por Leatherface. Por cierto, en esta película se llama Tommy. Ahora nos vamos a la siguiente entrega que resulta ser una precuela de todo lo que acabamos de ver. La película comienza en agosto de 1939 con una mujer trabajando tranquilamente en el matadero. Todo iba bien hasta que la mujer comienza a dar a luz y el nene resultó tan feo que fue a parar a la basura, donde fue encontrado por esta mujer que se lo lleva a su casa. Nos vamos hasta julio de 1969 donde continuaremos la historia de ese bebé. Y sí, ese bebé feo es Leatherface. Resulta que clausuraron el matadero donde trabajaba Tommy, el cual mata a su jefe por llamarlo retrasado y de paso se lleva una motosierra como recuerdo. Un policía llega hasta la casa donde vive Tommy y le pregunta a este sujeto que sí puede acompañarlo a buscarlo. Cuando lo encuentran, el sujeto mata al policía y se nos revela cómo fue que el comisario obtuvo su puesto. Esa noche deciden cenar policía y así fue como adoptaron la bella costumbre de comer carne humana. Acá seguimos la historia de cuatro chicos que viajarán tranquilamente por Texas. Ella es Chris. Él es su novio Eric. Este rubio es el hermano de Eric, Dean. Y ella es su novia llamada Bailey. Resulta que los chicos iban de camino a dejar a Eric y a Dean al ejército, pero el chico no sabía cómo decirle a su hermano que él no quería enlistarse. En ese instante son interceptados por una chica en motocicleta que intentó asaltarlos, pero terminan volteando el auto cuando chocan contra una vaca. Justo en eso aparece el comisario que mata a la chica. El hombre encuentra la tarjeta de reclutamiento de Dean, pero Eric se hace pasar por él para que no le haga nada a su hermano. Chris como cayó lejos de ahí, ve cómo se llevan a sus amigos sin poder hacer nada. A los pocos minutos intenta buscar el arma de Erin en el auto, pero justo en eso llega otro integrante de la familia que se lleva el auto a la casa con la chica adentro. Una vez en casa, Leatherface ata a los chicos y comienza a despellejar a la motociclista. A los pocos minutos, Chris llega también a la casa donde se da cuenta de que sus amigos están en peligro. El comisario comienza a torturar a los chicos para que hablen y digan la verdad. Dean revela que la tarjeta era de él y lo obliga a hacer flexiones mientras lo golpea. Erin consigue liberarse y ayuda a su hermano a ponerse a salvo. Mientras tanto, Chris va a buscar ayuda y se encuentra con el amigo de la motociclista, el cual lo acompañará a rescatar a la chica. Estas dos mujeres estaban tomando el té mientras Bailey estaba atada bajo la mesa, pero afortunadamente llega a Eric para salvar a la chica. Para que no pudieran entrar a la cocina utilizan a la mujer para detener la puerta. Aunque las cosas no salen bien para los chicos porque llega Leatherface y captura a todos. Chris y el motero consiguen llegar hasta la casa, pero él termina dejando sola a la chica porque solo le importa a su amiga. Mientras tanto, Leatherface prepara al chico para hacerle una cirugía estética. El motero le dispara en la pierna a este hombre, quien resulta ser el anciano de la silla de ruedas, pero el motero no dura mucho tiempo vivo ya que Leatherface lo parta a la mitad con su motosierra. Chris entra en la casa encontrándose con su novio, quien desafortunadamente ya estaba muy herido. A los pocos minutos llega Leatherface para terminar el trabajo y de paso hacerse una nueva máscara. El comisario le pide que le corte las piernas al abuelo para que así ya no sufra por el disparo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La chica escucha el grito de su amiga quien estaba en el piso de arriba, pero no dura mucho tiempo porque es descubierta. Por lo menos la invitan a cenar. Ya todos reunidos en la mesa, deciden matar a la rubia porque ya casi se termina la película y no le han hecho nada. Chris consigue escapar y Leatherface va tras ella. Inexplicablemente Dean se levanta de la mesa y golpea al comisario como lo hizo con él, y en lugar de rematarlo decide irse a ayudar a la chica. Chris esconde en el matadero donde casi es asesinada por Leatherface, pero justo aparece Dean quien termina muriendo como un hombre. La chica consigue escapar en un auto que estaba por ahí, y parece que ya todo terminó. Pero no, ya que Leatherface estaba en el asiento de atrás y mata a la chica. Todos se murieron, fin. Y así termina esta película. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría que resumiera aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.